Este es el preludio, el preludio, porque claro, llega como el equipazo, empiezan a acomodarse, son como una banda, entran con los, ¿entendés? Una banda organizada. Viste los plomos de las bandas de rock que vienen con todos los instrumentos. ¡Eso, los valles! Claro. ¡Qué alegría! El músico lo tenemos, ¿eh? El músico está acá. El director de orquesta. Ah, por favor. ¿El resto? El resto somos todos. El resto estamos acá. Esas de lujo. Por favor. ¿Cómo andamos? Vamos, vamos. ¿Qué día hoy? Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Maratea 2023. Totalmente. Preparate, Cristina. ¿Estás preparada, Cristina, para hablar hoy? ¿Estás preparada? Totalmente. Bien, perfecto. Estoy acá lista. Perfecto. Vamos. Lo voy a cagar a todos. Vamos, vamos. Me encanta, me encanta. La jefa de la banda. Presidenta haces toda la vida. Totalmente. Eduardo, ¿ya compraste el pochoclo? La jefa de la banda. Perfecto. ¿Ya compraste el pochoclo para todos? Hoy la voy a ver. Fantástico. A la conde. A la conde. Ah, la pelota. Sí, 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 Eduardo. No es la condesa, es la condenada. Nos trae los pochoclos. Hoy tenemos pochoclos. Sí, sí. Ay, imagínate. Hay que ver a quién le apunta. Eso, eso, eso. Sí, pero qué bueno que se haya sumado Eduardo. No, lo tenemos cada tanto. Viene, viste, porque es breve. Es breve, viste, que dura. Hola, querido, ¿cómo estás? Se va enseguida, así que hay que aprovecharlo. Sí, sí. Pero hoy trajo el pochoclo. Sí. Te mando saludos a Aracre, Eduardo. Sí, sí, sí. Tengo el papel. Sí. Señor Aracre. Pero lo llevas a todas partes, al papel. Que dice que usted presentó un plan. Claro, qué bueno. De devaluación de la moneda del 70%. Epa, mamita. Usted. Uy, qué bueno. Aracre Charutero. No. Usted se quiso fumar en pipa a Sergio Massa. No, querido. Y se lo fumaron a usted. Totalmente, totalmente. No, para eso. Igual a las pipas a este gobierno se les perdieron a todos. Totalmente. No tienen más pipas. No hay pipas. No more pipa. Se acabó, se acabó todo. Bajó el dólar, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mamita. Así que está el banco central, los teléfonos sonando, sí. Dios mío. Así es, Eduardo, bajó, sí. Así que. ¿Cuatro sesenta? Sí. ¿Cuatro setenta? Claro, claro. ¿Cuatro setenta? Setenta. Sí, mucho más no bajas, ¿sí? Setenta. Bueno, escuchame una cosa. Los setenta. Bueno, escuchame una cosa. Que le gustan tanto a la jefa de la banda. Totalmente. Esperá que la doctora se va para la plata. Doctora, bueno, la vamos a estar escuchando, ¿sí? Esperá que me estoy maquillando. Bueno, vos trajiste el pochocos, ¿no? No me desconcentren, pedí en el camarín unos yogurcitos light. Sí. Se está preparando. Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Los voy a cagar a todos. Hay que ver cómo le va a quedar la tovillera. ¡Epa! Ay, Eduardo, está re picante. Tremendo. Dos mil veinticuatro. Claro. Estrena tovillera. Es un poco fuerte, Eduardo. Tiene domiciliaria. Es un poco fuerte, Eduardo. Te la jugaste. Mirá que hay que correrlo por ese lado. ¿Va a quedar bien la tovillera, Edu? Bueno, claro, claro, hay que ver la marca y la clave, porque tiene que ser clase, no cualquier tovillera. ¿Habrá tovilleras disponibles? Sí. Disponibles. Pero que sea Luis Vuitton. Hay que ver si entran por la importación. Claro, claro. Ese es un problema. Ese es un problema. Hay que consultar con Tongolini. ¡Epa! Ah, Eduardo, estás con todo. No, por supuesto. Pero de acuerdo, es que es la realidad que ya te da para todo. Claro. Da para todo. El de la mañana es descremado. No, sí. Al lado de este, el nuestro. No, sí. Nuestro Eduardo. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. ¿Vos sabías, Nelson, que el Cirque du Soleil está de vuelta con su espectacular show? Sí, mirá. Pasar. No te pierdas la oportunidad de experimentar una explosión de emociones con más de 35 artistas y músicos en vivo en un escenario lleno de color. Totalmente. Y mamita, pero... 23 de junio, Costanera Sur de Martes a domingo. Escuchame, Eduardo, pero ¿cómo supera el Cirque du Soleil esto? No, imposible la realidad argentina. ¿Cómo supera? Esto es de calidad. ¡Epa! Esto es muy bueno, ¿no es cierto? Lo de Kicillof, ¿qué te parece? Sí, no, sí, sí, no. ¿Se viene una posible tragedia, gobernador? Bueno, querido, me voy, ¿eh? ¡No, no, no! No te vayas, no te vayas. ¿Cómo te vayas? ¿Se fue? Esperá, esperá que lo... ¿Se fue? No, totalmente, totalmente. Que se vaya porque es la derecha o tus derechos. Así que vinieron los derechos, se fue la derecha, es normal que esto pase. Claro. Buenas tardes a todos. ¿Cómo? A todas y a todes. Estamos ante una tragedia inminente, lo sabemos todos, nos tenemos que abroquelar. Hoy la jefa nos va a decir... Pérez, gobernador, pérez. Los lineamientos... ¡Vas a ser candidato a presidente, chiquito! Tengo la lapicera acá. Ni en pedo. Yo también. Ni en pedo, Cris. Yo también. Ni en pedo. Escúcheme. Me quedo en la provincia de Buenos Aires. Escúcheme, gobernador. ¿Quién pagó el alquiler del Teatro Argentino de la Plata? Qué jodidos que son, él. Somos también. Muy bien, justicialista. No, porque es privado, es privado. El Teatro Argentino de la Plata, eso no va a público. ¿Quién pagó el alquiler? Fue una donación que conseguimos. ¿Quién? ¿Quién? De la gente... ¿De Santi Maratea la hizo? Claro, Maratea. Bueno, sí, Santi estuvo recaudando paro independiente y también para que podamos comprar los choripanes para hoy a la tarde. Claro, ¿por quién pagó? ¿Cómo es el menú del acto? Claro, sí. Bueno, hay choripanes y chorilentas. Ajá. ¿La conocés? No. La chorilenta es el choripán de polenta. No. Sí. Que es más económico. No. No. Porque subió mucho la carne. Claro, claro. Con culpa del forro de masa. ¿Eh? Epa, epa, qué lenguaje. Va a haber opciones. Qué lenguaje. Pero no. Choripanes y chorilentas. Guarda que su jefa lo banca más. Claro, va a dar bien. Yo no diría eso. Si fuera usted. Vamos a ver. Hay mucha expectativa. Yo le sugerí. Sí. Le dije a Cristina, así como hicimos en 2014, 2015, que nos enfrentamos al juez Griesa y a todos los buitres y no pagamos nada, no pagamos un mango. Sí, sí. Y así no puede. O hay que pagar después. Yo le dije, es momento de romper. Así como marcan las encuestas de Juntos por el Cambio, que no es momento para Tibios, lo mismo para el Frente de Todes. Sí. Pero usted quiere romper el acuerdo con el fondo. ¿Y de dónde van a sacar un dólar? Claro. A ver, por favor, 4.67. Sí. Uy, volvió el ministro. 4.67. 4.67. Por favor, no me la caguen hoy. No, no. No me la caguen hoy. Están activos, están activos. Muy bien, chiquito. Te pedí que me lo bajaras un poquito. 4.67. 4.67. Muy bien. Están vendiendo. Vamos, Menem. No, ¿cómo, Menem? 4.67. Mirá. A ver, la verdad es que es un gran logro. Sí. Pero 4.67. ¿Cuánto plata? Mañana 4.50. El Banco Central, sí. 4.50 mañana. Ah, está vendiendo la Concentral, sí. 4.50 mañana. Y el BCRA sube la tasa al 91%. Sí, 91%. Mamita, anda a invertir, eh. Dale. Anda a invertir, sí. Pone un plazo fijo. Confía. Vamos. Gestión, Sergio Massa. Gracias. Gracias. Es increíble. Bueno, ¿usted está esperando que hoy Cristina le dé un espaldarazo, ministro? No le queda otra. Ay, ay, ay. Claro, claro, claro. ¿Quién tiene los contactos? Claro, 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 claro. No le queda otra. Claro. Gracias. Aparte, los empresarios lo siguen elogiando al ministro Massa. Sí, totalmente, como lo bancan, como lo bancan, totalmente. Sí, lo revancan. 4.67. Mamita. Sergio Massa evitó que esta semana el dólar subiera más de 200 pesos. Redondé en 500. Claro, pero subió... Evitó que subiera más de 200. De 200, claro. Cuando dijo Sergio Massa, evitó, nos saltó este televisor. Sí, totalmente, sí. Explotó, explotó. Mamita. Y porque estaban poniendo un graf que no me gustaba. Ah. Ah. Mirálos. Hoy llamó mucho, llamó mucho a los periodistas amigos, todo eso. A ver, hoy no hizo falta, porque se empezó a tranquilizar desde temprano, ya antes de abrir el mercado. ¿Qué le va a decir Cristalina? Me dijo Marco Labaña que arrancaba tranqui. ¿En serio? Vamos a analizar el rol de Marco Labaña, que es titular del INDEC y que a la vez... Hijo de Labaña. No, pero y a la vez le lleva las negociaciones con el fondo, es raro eso. ¿Cómo el personaje, el titular del INDEC lleva negociaciones con el fondo? Por un lado es independiente y por otro lado no, ministro. No, no puede llevar negociaciones, no debe el titular del INDEC llevar negociaciones con el fondo. ¿Por qué no si se lleva bien con los números? Porque no le corresponde. ¿Y por qué no? ¿O debe sacarlo del INDEC o lo debe sacar de esa negociación? Tiene un apellido ilustre. Sí. Claro. Eso está claro. Pero y qué... Que es sinónimo de prestigio. Pero está claro, está claro. Me parece que tenemos que aprovechar nuestro potencial y nuestros mejores hombres, porque Dios nos puso acá con una misión. ¿Dios? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿No nos puso Cristina? Nos puso con una misión. Pero Cristina lo nombró. Qué místico estar ministro. ¿Viste que cuando juegan todos dicen que Dios y la patria os lo demandan? Sí, sí. Dios nos dio esta misión de tranquilizar el mercado, tranquilizar el dólar, ordenar la macro, por más que no le guste Ofelia Fernández. ¿Tengan un poquito de miedo a Dios? Otro a este y otro a mí. Pero la verdad es que hoy se ven los resultados. Mirá. ¿De qué? 4.67. Mirá. Claro, claro. Mirá, poco fueguito pone TN. Me pusieron fueguito la otra vez, dije no. Y me lo achicaron. ¿Usted llamó para que no le pongan fueguito? Hacen periodismo. No, no. ¿Llamó para que no le pongan fueguito? Yo. No. ¿Cuándo me viste? Bueno. Ideas mías, ministro. Claro, claro, claro. Por favor, les pido a los periodistas que si van a operar, no lo hagan con un Tramontina. Por favor, sean responsables. Es increíble. Mirá la mirada azulante. Sí, tremenda, 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 tremenda. Tremendo, tremendo, tremendo. Como dijo, pero vio lo que dijo Pérsico, que hay que enfrentar a los empresarios. ¿Dónde estamos entonces? ¿En qué quedamos? Usted que dice, no, esos son métodos que no corresponden. Van a escupir sangre. Ah, la mierda. Los que especularon van a cagar fuego. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa fue su frase verdadera, ministro? Porque acá hay un, digamos, un desacuerdo. Hoy le preguntamos al chino Navarro si esa había sido la frase de Massa y nos dijo que no, pero que no recordaba la frase. ¿Qué cosa que no recuerde la frase? Una amnesia parcial transitoria, no esa patología. Pérsico recordaba. El chino Navarro ya no sabe a quién responder, ¿viste? Tremendo. Pérsico recordaba la palabra Prieto, pero yo le quería preguntar. Hoy le va la intendenta de Moreno al acto, pero él no va, no lo invitaron. Entonces, mirámoslo. Cristina la tiene otro. Ya lo tiene acá. No lo dejó bien parado, Pérsico, lo que decía Cristina, ¿no? Sí, sí. Porque cuando vaya a hablar con el fondo, le dice, ¿usted aprieta a empresarios? Claro, 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 claro. El fondo... Está dulce. Con nosotros. Sí, está dulce. Laxo. Está en Narnia el fondo, ¿no? Ah, está dulce, está dulce. Hay que aprovechar que está en Narnia, ¿no? Está dulce, sí, sí. Aprovecharlo. Está bueno, está bueno. Hoy le va a salir a dar Cristina, dice el ministro. Tranquilo, esa es la estrategia. Usted dice que al fondo le gusta el látigo. Pegamos por izquierda y negociamos por derecha. Claro, el policía bueno y el policía malo, ¿no? El policía bueno y el policía bueno. Sí. No, claro, claro. Mamita, ¿eh? 4,67. Claro, claro. Bajó el dólar. Claro. Sergio Massa. Lo diga el rotativo, ¿eh? No, todo el mundo ayer vio su imagen subiéndose a la mesa. Sí, tremendo, es un factor. El aire en 24. Alguien me decía, y es la cúpula del Titanic. No, totalmente. Cuando se subió a la mesa fue una cosa furor, se vitalizó. Titánico. Se vitalizó. Fue furor, ¿eh? Tremendo. DiCaprio no lograba un protagónico igual. No, absolutamente. No, no, no. Absolutamente. Gracias a toda la gente, los que mandaron el video por WhatsApp. Claro, sí. Lo reenviaron, lo compartieron en la historia. Claro, claro. Estoy dejando la vida. La nuestra. Soy como Mirta. Sepan que yo les di mi vida. Ajá. Qué notable. ¿Qué dice el evangelio de hoy para usted, Massa? El evangelio de hoy dice, a ver, la misión es... A ver, dice el evangelista. A ver, dos puntos. La misión es generar certezas a futuro. Claro, claro. Debemos ir a las cuevas y detener a todos los especuladores. Ah, sí. Qué evangelio raro. Los empresarios que remarcaron serán castigados. Se van a encontrar con algunos amigos ahí, ¿eh? En la época de los evangelistas no había capitalismo. Los empresarios que subieron los precios arderán en la llama. ¿En serio? Pero hay muchos, inclusive banqueros, que son amigos suyos, ¿eh? Bueno. Sí, pero los banqueros está todo bien. ¿Qué? Está todo bien. Pero usted no decía lo mismo hace poco tiempo. Bueno, en la época de Macri. Claro, 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 claro. Ahí se enojaba de la timba financiera. Yo los tengo en caja. Claro. Es como con los ñoquis de la Cámpora, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con Tombolini? Que tienen las cajas, no dudamos, ministro. Hablando de cajas, ¿quién tiene las cajas? ¿Qué pasa con Tombolini, ministro? Claro, claro. ¿No le hizo, no le generó escándalo lo que contó Pagni, que contó que la gente se pregunta qué pasa con los bolsos de Tombolini? Claro, claro, claro. Eso no le genera algún tipo de... Escozor. Claro. Escozor. Absolutamente. Usted que prometió luchar contra la corrupción de la Cámpora. Ah, la marroquinería. Claro, la marroquinería, claro, claro, claro. A ver, el tema... ¿No le va a pedir la renuncia? Sí. ¿Cuál es el tema? No sé por qué. No, Carlos Pagni dijo que ese, pero hay muchos en el mercado que se preguntan por los bolsos de Tombolini. Claro, claro, claro. No contó más, Carlos. Yo sé que él es de ir al supermercado y de hacer compras grandes. ¿Con bolsos? ¿En serio? Bueno, va con bolsas, no con bolsas. Y si se le rompe el yogur, se chorrea. Claro, claro, claro. Le llevaban, le llevarán comida, que le... Claro. Y sí, por ahí, viste que hay... Vos armás una compra comunitaria. Totalmente. Ajá. Y de golpe te dicen, che, no vas al mercado. Ah, como Gaby Cerruti. Claro, claro, claro. El bolsón de verduras. Usted no come ese bolsón, ¿no? No, mamita, ese bolsón. Está bien, no. Come de otro. No. Totalmente. Bueno, escúcheme, hoy tenemos un montón de noticias mientras esperamos esto. Tuvimos, está la cumbre Macri, Rodríguez, Larreta, Vidal, Patricia Bull. Tendríamos que tener un off con Macri. Totalmente. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos los entretelones expresidentes de esta cumbre. Es muy fuerte. Usted los llamó, no está desilusionado. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ahora tenemos que definir quién va arriba, quién va abajo. Claro, claro. Es eso. Claro. Es eso. Pero terminó la pelea, terminó la pelea. ¿Pero qué significa eso? No va a haber interna. ¿Qué tal? Ya lo incorporamos al pelado expert. Claro, claro. Está copadísimo. Está inflando globos. Pero, ¿cuáles van a ser las reglas para la reunión de mañana? Porque va a estar... ¿Qué arde? Nada de golpes bajos. ¿Nada? Nada de golpes bajos. Mirá, mirá. El pelado de Larreta viralizó esto de que el grupo que le apoya a Patricia... que son muchos radicales en Mendoza, el grupo Malbec. Ajá. Y lo viralizó Marco diciendo, mirá, mirá justo un pato con el Malbec. No. Y le dije, por favor, esas cosas no. Sí, claro, claro. Mami, esas cosas no. Está, vale todo, ¿no? Vale todo. No puede valer todo. Y después el grupo de Patricia... ¿Qué hace? El grupo de Patricia dice, qué rápido se arregló Horacio con Esper. Amigo, amigo. Es tan rápido que va ligero. ¡No! No, 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 no. Este también es malo, ¿eh? Se tira así, es lo que circula en los grupos. Claro, claro. Es una locura. Mañana. Podemos estar matándose de los otros cuando enfrenten. Muy bien, muy bien. Ojo, porque... Les va a pedir que dejen el celular en la entrada. ¿Qué va a hacer mañana para que esto se encauce? Lo principal es que sea un diálogo franco, que nos miremos a los ojos y lo definamos. Ahí está. Son ideas que Mario Eugenia compitan en la ciudad. ¿En dónde? ¿Ah, sí? ¿En la ciudad? Ah, amigo. Ah, pero está dándose una revelación. ¿Y el primo, entonces, qué pasa con el primo? ¿Con su primo? Y podríamos hacer una fórmula de inversa, como fue Macri y Vidal. Sí, Vidal Macri. Vidal Macri puede ser. Mirá, qué sorpresa, que anticipo. Y Lustó, si quiere competir, competirá. Claro. Ah, amigo. ¿Qué pasó realmente en su reunión con Lustó? ¿Qué? No, no. ¿Para qué querés que te...? Boludo. ¡Epa! ¡Epa! Y renunció. Y renunció. Se fue a la mierda. Totalmente. Que la decepción. Qué bronca. Tenía bronca, usted sabe. Qué cosa. Así que no pasó nada, entonces, de importancia. Así que no, veremos mañana. Claro. Veremos mañana cuando... Qué expectativa, porque además ya mañana van a tener lo que hoy dijo Cristina, ¿no es cierto? Y hay que esperar. Claro. No es saber si... Claro. Y usted, porque acá... ¿Qué se va a mandar hoy la... ¿Usted revisaría su decisión de bajarse o les va a decir mañana... ¿Qué pregunta de Cristina? Les va a decir, si siguen jodiendo me presento yo. ¡Epa! ¿Qué va a pasar? Mirá cómo la planteó la pregunta. Mirá cómo se la planteó. Me separo. La chichera lo deja. Claro, totalmente. Va a dormir afuera. Yo le llamará como Isoracio. Claro. Kicillof sobre la oposición. Se viene una posible tragedia. No, menos mal que no gobierna la derecha, ¿no? Estamos comiendo polenta. Mamita. ¿No? 100% de inflación. No, dijo una eventual tragedia. Sí, sí. Claro. Sí. No, pero esto no es una tragedia, ¿no? No, mamita. Esto no, esto no es una tragedia. No, no, no es una alegría, es un festival. Y vos no tendrán que enfrentar el colo, ¿no? Claro. ¿El colo o Cristian? No se olvide de su Cristian. ¿Estuvo reuniones? Sí. A ver, a ver. ¿Quién estuvo? Cristian estuvo con Diego Santilli, estuvieron con Patricia Bulloch y estuvieron con Intententes. Epa, epa. ¿Y ahí qué pasó? Diputado, cuéntenos, ¿qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos tratando de ordenar. Ah, bueno. Ordenar. Ah, claro. ¿Y quién se baja? ¿Usted? Con el que Macri se juntó con Marra, ¿viste? Hay una foto. Sí, claro. El candidato de Milei. ¿Y qué le van a proponer a Milei? ¿Que en la provincia hagan una interna? Claro, claro. Le vamos a decir, pibe, no te agrandé. Epa. Porque vos en todo el país, no tenés aparato. Epa. Ah, lo van a aparatear a Milei. Epa, qué fuerte. Pero él les va a decir que eso es de casta. La estructura la tenemos nosotros. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Se gobierna con estructura. Es verdad también. Si no tiene estructura. No se puede gobiernar eso. A ver, Cristian, pero usted... No se van a poder aplicar los cambios. Claro. Qué lindo decir, viado Larissa. Claro. ¿Con qué? Claro, con que estamos bien. Pero supongamos que usted tiene que tener un diálogo que dé resultado con Milei. Pues si le va a decir esto directo, el otro se va a enojar, muy calentón, muy mecha corta. Muy bueno. Entonces, ¿cuál sería su estrategia para un mano a mano con Milei? Usted llega y cómo lo calma de antemano para convencerlo. Si no te calmás, te corto los pelos con los dientes. ¡No! Esperá, esperá. Gran logro de producción. Está Milei. Ah, está Milei. Está Milei al aire. A ver, a ver. ¿Tenés el momento para saludar a Milei? O sea, digamos, me amenaza la casta. No, bueno. Está clarísimo. ¿Qué diálogo? O sea, digamos. Espera, diálogo. ¿Le va a dar la mano? O sea, digamos, primero, esta música la puedo pasar porque la Versuit ahora... ¡Ay, los zurdos de la Versuit! No quieren que use, se viene el estallido. No, correcto. O sea, digamos... Espera, espera, primero. ¿Esta música se puede pasar? Sí, sí. ¿Lo va a saludar a... O sea, digamos, sí, no tengo ningún problema. No hablen. Dejémoslo hablar. A ver, escuché. A ver, escuchemos este diálogo. O sea, digamos, ¿cuál es el problema? Cumbre entre Ritondo y Milei. ¿Qué momento de Rivadavia? No sé cuál es el problema que tiene Ritondo. Pero bueno, escúchelo al diputado. Escúchelo al diputado. Vamos, vamos. En Cámara de Diputados me saludas. O sea, digamos... A ver, a ver... Cristian, ¿qué dices? Escuchemos una cosa. Venite para junto por el cambio. Ya lo cerramos al pelado, nos falta el peludo. Cerrado, te doy un tucumanazo acá. Te hago saltar los chocolates. Epa, epa, epa. O sea, digamos... Me parece un poquito violento, ¿no? O sea, digamos... Bueno. O sea, digamos, primero lo voy a tener que consultar con el jefe, con mi hermana. Epa. Sí. ¿Qué poder de decisión va a tener usted si tú le vas a consultar a su hermana? Bueno, Cristian, mandale un mensaje a la hermana. Ella me marca los límites morales. Usted no tiene noción de los límites. O sea, me dice, con morales, no. Porque es un radichetongo. Pero usted no tiene noción de los límites que le dio a su hermana. O sea, digamos, el creador, que es el que nos mira a todos. Yo ante el creador soy un pecador, o sea, digamos... Cristian, ¿con quién va a hablar? ¿Con la hermana tiene que hablar? Mándale un mensaje a la hermana de Emile. ¿Quién va a hablar con la hermana? Hablemos de igualeguá. Epa. Epa, hombre, hombre. Epa, epa. Epa, ¿qué? Pero diga algo para romper el hielo. Claro, claro. Porque así con ese approach, Miley nunca va a ablandar. Miren, Adriana Zapulla, acá en el YouTube de Río Davia, que somos más de 3.000 ya. Vamos. Zapulla recomienda. Cristian, llévalo a la Pelopincho, Miley. Y con eso lo destrabás. Vamos, vamos. Te das cuenta, la gente está en tanto de todo. Está en tanto de todo, está en... Sí. Vamos a la Pelopincho. Perfecto. Le puse unos pececitos. De colores. ¿Esos que le sacan los callos? Sí. Los que te ponen en... Te ponen en los espadas. Totalmente. En los espadas lindos, eso. Ponés los pies ahí en la palangana. Los pies. Y son unos pecaditos que vienen... Te muerzan la piel muerta. Y... Totalmente. Y te comen los callos. Mamita, qué bueno. Tengo unas pirañas ahí que... No sabés cómo te arranca la uña encarnada. Palometa, palometa. Lo que tenga. Perfecto. Bueno. Y despacio hacemos un clericó. Tomamos un clericó ahí en la Pelopincho. Y ahí la interna hace solución. Claro, claro. ¿Cómo es su receta del tipo? O sea, digamos, yo no tomo alcohol. Oh, no. Bueno, un jugo de pomelo. Claro, un jugo de pomelo. O sea, digamos, todo lo que sea exprimir les encanta a ustedes. Como les gusta exprimir la teta famélica del Estado. O sea, digamos... ¿Qué? Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te cambian? Hola, Nelson. O sea, digamos... Pero, a ver, ¿Ritondo? ¿No vale a Pelopincho si le invita a Pelopincho? O sea, digamos, me parece que yo no puedo tener reuniones fuera del ámbito laboral si no llevo a mis hijitos de cuatro patas que me gustan. A Pelopincho, pero que es un poco... Pero no puede meterle a Pelopincho. Claro. Cristian, ¿puedes meterle a Pelopincho en la Pelopincho? No, trae a Pelopincho. ¡Epa! El caldo en esa pileta, ¿no? El caldo, ¿no? ¡Qué difícil! Lo bañamos, no hay problema. Lo que queda ahí después, ¿no? No hay problema. Lo que queda ahí, ¿no? Sí. Claro. No hay problema. Pero, bueno, y diputado, mire, si le dejan meter los mastines, ¿arreglan? O sea, digamos, si me tienen que prometer que van a demoler el Banco Central. Ah, pero no, pero eso no es una actitud negociadora, Javier. No es así. O sea, digamos, si participamos todos en la misma interna, y si pierdo, o sea, me columno, pero dudo que sea así. Soy el candidato más votado. No. ¡Ay, el partido vecinal! Bueno, ahora el gran problema que tiene Juntos por el Cambio, que aunque Milley quisiera estar en la interna de Juntos por el Cambio, Juntos no lo podría recibir, porque sería el candidato más votado. Claro, claro, claro. Entonces, terminaría liderando la Vuelta. Tiene miedo. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Muy bien. Qué fenómeno. Bueno, o sea, digamos, está clarísimo, ¿no? Claro. Bueno, y si va la pelopita. Ayer estuve en A Dos Volches, el programa de... ¿A Dos Volches? De Bonelia y Alfano. Es un nuevo programa, mire usted. Dos Volches. ¿Y qué tal? ¿Sabés a quién invitaron primero? Al zurdo empobrecedor de Remelínico. Hablando de, ay, la bondad de la pacificación. O sea, digamos, fue una masacre, una carnicería. Qué momento. Una carnicería. Bueno, pero usted... Verano del 2002... Pero le costó argumentar ayer a usted. No, o sea, digamos, fue un corralón tremendo que le confiscaron los depósitos a la gente. No, eso es verdad. Se lo pacificaron unos cuarenta. Ahora, Javier, le quiero preguntar algo, porque como usted bien sabe, ahora es ministro... Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero yo estuve hablando con Cristina, ¿no se acordaba? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Uy, Dios. Acá bien, Javier, bien. Bien, un gusto saludarte de nuevo. Sí, sí. Cuando llegó usted... Este, Javier, como bien sabés, el ministro es Sergio Massa ahora, de Economía. Claro. Y vos compartiste un tiempo como... Del frente de Valvador, o sea, digamos... Bueno. Vos compartiste un tiempo con él como diputado. Sí, sí. Y siempre que te encontraba te tocaba la cabeza. Sí, sí. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué te decía? Después me palpaba y no tenía la billetera. O sea, digamos... Sí. ¿Qué era ese código? Le gusta manosear. ¿Pero es qué? Son amigos, no son amigos. O sea, digamos... Usted no se molestaba frente a él. Había como un toque. ¿Y cómo es un político de la casta? Cree que todo lo que circula libremente por la calle de él... Pero escúcheme, no vimos esto que dice Cristina. Decir, no me toques. Había como un roce, claro. Había un roce. Usted nos dijo, no me toques. O sea, digamos... ¿Era un diputado con derechos? Totalmente. ¿Usted sabe mi historia con mi papá, Nelson, que nunca me abrazó? Claro. O sea, digamos, bueno... A veces necesito... No, bueno, o sea, Massa es un toquetón. Sí. Digamos, a usted parece que le cayó bien eso. Sí, pero, o sea, digamos... ¿Sabés lo que no voy a hacer yo? Un toquetón del gasto público. Ah, bueno. Que directamente lo elimino. Pero eso es una mentira, no va a poder. Eso no va a poder. Es una mentira, no va a poder. Igual... Estoy harto del no se puede. Javier, ¿qué crees que va a decir Cristina hoy? No sé, o sea, digamos, yo no estoy en la cabeza de la chorra. ¡No! ¡Qué duro! Usted no decía eso de Cristina. O sea, digamos, la justicia la condenó por chorra. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. ¡Fuerte! Esperemos. Fuerte. Bueno. No nos ataña a nosotros. Pero creo que deberíamos... ¿Sabes lo que piensa la mayoría de la gente? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Claro, claro. O sea, poco le va a cambiar eso. Yo le quiero preguntar, ¿qué haría, por ejemplo, con lugares estratégicos como la AFI? ¿Qué hace? ¿La Sierra? Claro, claro. ¿Qué hace? ¿La Dinamita? ¿Cuántos serían los espías de la era Milen? Claro, claro. O sea, digamos, me parece que eso lo podemos tercerizar, tranquilo. ¿El ejército, las fuerzas armadas? No, o sea, digamos, es fundamental tener buena defensa. Mirá, qué bueno. Y después podemos armar, no sé, un fideicomiso, un buen pacto de caballeros. Espera, espera. ¿Eh? Sí. ¿En Argentina? Sí. Espera, espera, espera. Nos está llamando Luis desde el Teatro Argentino de la AFI. Ah, está infiltrado. ¿En serio? ¿Y de qué se disfrazó? Mirá, tú, iba a Milen y Ritondo, ese cruce histórico. Y está Luis en el Teatro Argentino de la AFI. No lo puedo creer. Luis, ¿de qué te disfrazaste? ¿Cómo lo que tal? Hola, Luisito. ¿Cómo estás, querido? Me metí adentro de un bombo. ¿De un bombo? El bombo del Tula. El Tula me metí adentro de un bombo. ¿Sos el hombre bombo? Sí. ¿Hoy? Así que... ¡Oh! Tengo miedo de que me golpee. Te llegan a ver, Luisito. No, olvídate. Salí rodando de ahí. Describinos un poco lo que estás viendo ahí, desde las entrañas de ese acto. Fue una gran organización, ¿eh? Todo muy prolijo. Mirá, mirá. Aparentemente 30.000 personas serían las que vendrían. Pero en el Teatro Argentino de la AFI te entran 2.000 nada más. ¿Dónde quedas en los otros? En la calle. No lo imagino. Con parlantes se escuchan nada. Mirá. 30.000 personas. Hay que morir. Un montón. Le pidieron, por favor, al Intendente Ferrares y a Spinoza que aporten el mayor caudal de gente. Claro, claro, claro. Entonces, vos vas a seguir el acto que desde adentro del bombo... Sí. Y tenés algún... Me dijeron que uno de los blancos de Cristina Fernández. Tendente Ferrares y a Spinoza, sería Aníbal Fernández. Uy, Aníbal Fernández. Tiene buena data, Luisito. ¿Cuál información? Le va a tirar a Aníbal Fernández. Como funcionario que no funciona. Claro, hoy Aníbal le tiró, sí, sí. Claro. Ella va a asociar como asoció. En el 2005 ella asoció a Dualde con Francis Ford Coppola. Sí, y también va a ser eso. Una película mafiosa. Uy, el Padrino sonó el acto. Mirá, amor. Va a decir... Está preparada. Estamos viendo una remake del Padrino. Ah, mío. Ahora... A cargo de la morsa. ¡Qué bárbaro! Qué fuerte definición lo que está hablando. Ahora, Luis, estamos viendo que mucha gente de masa va a mandar columnas al acto. Sí. Esto significa que... Sí, por eso estaba mucho humo acá de golpe. Ajá. Sí. Con razón tanto humo, ¿eh? Claro, claro. No te intoxiquen. Estás con mascarita, con máscara, sí. Eh... ¿La incógnita es... ¿Va a estar? ¿Malena Massa? ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! Estás atento a todo. ¿Se animará? ¡Upa! ¡No quiero otras minas acá! ¡Nadie se animará a decirle a la tribuna, por un bombón, por un bombón, son los el Frente Renovador. ¿Hay gente del Frente Renovador, Luis? Van a llevar mucha gente. ¡Upa! ¡Tremendo! Van a llevar mucha gente. ¡Upa! ¿Vos te acordás que hace 10 años? Sí. ¿10 años? Sí. Sergio Massa era el candidato opositor. Sí. Contra insaurrable. ¿Vos he terminado con el señor que de la Cámpora dijo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hace 10 años se vio separado? Justo, sí. O están juntos, sí. Ahora están juntos. Qué cosa, mami. Ahora están juntos. ¿Qué más? Mirá las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Qué bárbaro. Mirá las vueltas de la vida. Realmente. Bueno, y qué... Es como que yo termine haciendo un programa con Víctor Hugo dos Morales. Claro. Ejemplo. Claro, claro. Eso no. Para mí, para mí, habría que preguntarle también a Víctor Hugo qué sabe de lo que va a decir Cristina. Pero no le digan que el que está de bombo ahí es Luis. No, no, no. Luis, vos escuchá lo que dice y después analizá. Claro. ¿Te parece? Claro. Víctor Hugo, ¿qué pensás de lo que tenés? Espero que rompa hoy. No. ¿Con quién? Espero que Cristina Fernández de Kirchner diga la verdad. ¿Qué? Estoy en un gobierno fallido. Alberto Fernández. En mi gobierno fallido. Amigo de Mañeto. No. Ya no va más. Tenemos que hacer otra historia. Deje la película, deje serie. Para un poco, sí. Espero que hoy le diga al Fondo Monetario, nosotros vamos a renegociar. En estos plazos no podemos pagar. Bueno. Nos están chupando la sangre. Basta, Fondo Monetario. Bueno. Basta. Bueno. Me parece que hoy es el día. Bueno, el problema es que si el fondo, si ustedes le dicen eso al fondo, el fondo le decís, perfecto. Sí. No caes en default, te vamos a sostener. Claro. Pero hacé el ajuste que tenés que hacer. Claro, claro. Subir las tarifas. Claro. Reconocer la devaluación que hay con el tipo de cambio oficial. Y eso Cristina, su Cristina, Víctor, no lo quiere. No lo va a poder. Claro. Sí. Hoy es el día. Hoy es el día de qué. Tenemos amistad con Putin. Porque Cristina se lleva muy bien con Vladimir Putin. ¿Qué tiene que ver esto? Tenemos amistad con Cuba. Sí. Tenemos amistad con otras democracias. Con Alí Babá y los cuarenta ladrones. Con otras democracias liberales que seguramente nos van a apoyar. Sí. Nos van a apoyar. Seguramente, si nosotros le decimos no al Fondo Monetario, seguramente Vladimir Putin. Sí, sí, sí. Así como nos dio las vacunas, nos va a enviar fondos. Pero no terminaron de llegar esas vacunas. Para continuar. Dos misilazos. Se las compramos a las vacunas y no terminaron de llegar. No. Y quedaron en deuda con nosotros, querido. No, Víctor Hugo, no. Acordate de la... Se las guardó, se las reservó para este momento. Tiene ahora unas vacunas contra el dengue que me dijeron que son fantásticas. Dejá de hablar ahí, ensayemos la presentación, Víctor. Claro, claro. Ahí está, subiendo al escenario. Ahí va, avanti morocha. La número uno. La genia del fútbol y de la política mundial. El fútbol también. Ahí se enciende la número uno. Agregale a Eterna. La doctora, la Eterna, la única, Cristina, Elizabeth Fernández de Kirchner. No, no le digas a Elizabeth. No le digas a Elizabeth porque detesta. Elizabeth no, me hace acordar a la causa de vialidad que me dio en Elizabeth. Elizabeth sin H. Digamos mejor entonces, sin Fernández y sin Elizabeth, ahí viene Cristina Kirchner. Fuerte el aplauso para la número uno de la política internacional. A ver, Luis, ¿qué opinas de esto que ha dicho Víctor Hugo? Claro, pero que vos... Chupame. Claro, chupame. Claro, claro. Chupame. Mirá, tremendo, tremendo, tremendo. Cuidado que dice que sabe tocar el bombo. Sí, claro. A ver, va, mirá si toca tu bombo. No. Tengo ganas de tocar el bombo. No. A ver si es la que está adentro. No. Cuidado. No, Víctor Hugo, no toques el bombo porque este lo va a usar Tula nada más. No, querido, retumba. Le voy a dar con todo porque me está llamando. No, no, no. Esa es la pasión peronía. Es un error. Late. Ese bombo late, así que me encantaría poder golpearlo suavemente. No, no agarres ese bombo, Víctor Hugo, no, no, no. Sí, sí, sí. No. Tengo ganas. No, 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 está fallado. Tengo ganas de darle con todo. No, está fallado. No, 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 está mal ajustado. Ahí va. No, no, no. Guarda que Luisito se va a recuperar y lo quiero ver con Luisito enojado. Voy a denunciar ante la CIP. Está hablando el bombo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está poseído el bombo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Víctor Hugo! Es el bombo que habla, Víctor Hugo. ¡ economists! ¿Víctor Hugo dos Morales, es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué mierda, boludo! ¡Jajajaja! ¡Se tentó Nelson! ¡Se tentó Nelson! ¡Jajajaja! ¡Se animó sin dientes! ¡Se animó sin dientes! ¡Víctor Hugo dos Morales! ¡Denuncio la violencia! No te vayas de globo a una fiesta del pro tampoco Bancatela Luisito Está chorreando sangre el bombo, ¿qué pasó? Bancatela Luisito, bancatela porque si te llegan a ver los de la cámpora cagaste Se entera que está con él y le pega con más fuerza todo Traigan a Berni, que sea mi escudo Ay, me golpeó, me golpeó Nunca me había pasado un bombo hablador Se escucha como un murmullo, no sé, es raro Víctor Hugo, mirá lo que has llegado a escuchar hablar a un bombo No, no, estás a un paso del canario de Maduro ¿Cómo va a hablar el bombo, Víctor Hugo? Me voy a tener que ir, me voy a tener que ir Ahora buscó otro disfraz Luis Ustedes no me cuidan, por eso me tuve que ir a otra radio ¿Cómo te voy a decir de bombo a una fiesta peronista? No te fuiste por otra cosa ¿Cómo te voy a decir de bombo a una fiesta peronista? Un lanzamiento brillante No voy a ir a otra radio Insuperable Chicos, para mí hay que ver qué opina Aníbal Fernández de esta posibilidad de que la señora le diga que es un funcionario que no funciona Ojo, ojo, ojo Es una paparruchada Y si me critica mejor, me va a subir la imagen Claro, claro, claro Así que yo espero con ansia Igual la gente lo identifica mucho a usted con Cristina No, 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 no Tantos años de generato Yo soy fernandista de la primera hora ¿En serio? Soy soldado de Alberto ¿De qué Fernández, claro? Soy soldado de Alberto Sí, claro De sí mismo ¿Se acuerdan la primera etapa de... De Alberto y de Cintia Fernández La etapa de Néstor que decían las malas lenguas que Alberto Fernández llamaba y decía Por favor, no me confundan con Aníbal, yo no tengo nada que ver con ese sujeto Mirá, el más fiel que tiene Bueno, una vez en un shopping, casi lo cagan a trompadas también Las Mabeles decían, es Aníbal Fernández ¿Y usted qué hace cuando se encuentra con Mabel? No, 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 yo no A ver, hagamos la prueba No, yo soy de Quil Mirá, acá está Mabel, siempre nos acompaña ¿Mabel? ¡Narco! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Te vamos a depilar los bigotes! ¡No! Pero esta señora me va a hacer daño a mí No, por favor ¿Se dejaría depilar los bigotes por Mabel? Yo no soy Samid que lo corrieron cuatro viejas de... No, 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 no Mami No, 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 no Yo no soy Samid La está provocando Mabel, yo le digo, ministro, la está provocando ¡Aguante Patricia! ¡No! ¡A vos y al pelado en la reta los vamos a hacer bonitas! ¡No! ¡En verso! ¡Epa, epa, cuidado! ¿Está con la cacerola? No, tenés Mabel ¡Cristina, andate de Telefe, es un canal kirchnerista! ¡No, Mabel! ¡Andate a la nación más con Nacho! ¡Mabel, ¿qué decís? Venite, Cris Las Mabel Las Mabeles son tremendas Mabel no perdona Aparte las Mabeles No perdona A vos te quieren las Mabeles Vos sos público Público ¡Ay, Nelson, siempre criticando a Macri, basta! No, no le critica a todos Siempre critica a Macri Él critica a todos Todo es culpa de Macri No, no, no ¿Qué le pasa a Nelson con Macri? Está obsesionada con Macri Uy, Mabel no perdona No, no, Mabel ¿Mabel? ¿Y qué le parece Mabel? ¡Es picante! ¿Le gusta mi ley, Mabel? Si no queda otra Si hay un peronista enfrente Lo votamos Mientras tanto ¡Patricia! Ahí está, Mabel O sea, la primera Sí es Patricia, Mabel Mabel se vino con el megáfono Y varias amigas Que traen cacerolas Es espectacular Es espectacular Y Mabel, ¿qué va a decir Cristina hoy? ¿Qué va a pasar hoy? No nos importa lo que diga la yegua ¡Uh! Mabel Cuidado, cuidado Es muy bueno Tiene que cumplir la condena ¡Epa, Mabel, está fuerte! ¿Le gustaría a Mabel Que Macri reviera su decisión De no ser candidato? ¿Le gustaría? ¡Ay, sí! Y que la fórmula sea con Juliana ¡Con Juliana! ¡Ay, Mabel! ¿Y una fórmula Patricia-Juliana? ¡Claro, claro! Sería ideal Sería ideal Por favor, igual en la ciudad Que no ponga a su primo negro ¡No! ¡No! ¡Mabel! ¿Y a quién le gusta la ciudad? Es fascista lo que dice ¡Ay, Vidal es la una! ¡No, la una! ¡Vidal! ¡Claro, Mabel! ¡Mabel! ¡Claro! ¡Mabel le perdonó todo a Vidal! ¡Ay, mami! ¡Mami! Con esta señora Nos van a correr a nosotros Los peronistas ¡Claro! Bueno, lo hicieron Tres anitos Tres anitos ¡Mami! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y guarda porque el candidato De Alberto va a ser El Chivo Rossi ¡Epa! ¡Epa! Mirá que candidato de seis puntos Que a Cristina le va a doler muchísimo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y en provincia Va a ir Vicky Tolosa Paz Pero escúchame Lo de Rossi Son tres empanadas Claro ¿Sabes lo que vamos a hacer en provincia? Lo que me hicieron a mí en 2015 Vamos a partir el Perón ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¡Claro! Sí, sí ¡Qué fuerte eso! Se quedó con la bronca Porque claro Se acuerda de toda esa Totalmente La venganza Totalmente Bueno Carlos ¿Vos qué pensás de todo esto? Tarea difícil Para Agustín Rossi Mirá, mirá Justamente me mandó un mensaje Sí Miquel Edelcel Sí, mirá De Santa Fe Que me recordaba justamente La votación, ¿no? Sí Los puntos que había sacado Cuando fue candidato Claro Mirá Tenemos acá la votación Sí Esto fue Sí Unión Federal Sí, claro Se llamaba Unión Pro Federal Sí Miguel Edelcel Sí 615.368 votos Sí Agustín Rossi 388.231 Lo mató Paliza Paliza Fue El doble Fue el doble Casi el doble Bueno, parece que consiguió otro disfraz, Luis Me mandó un whatsapp acá ¿Lo quieren escuchar? Uy, a ver Sí, sí A ver, este es el mensaje de Luis Me disfracé de moretón No ¿Un moretón? ¿Un moretón grande? Grande, grande Sí ¿Sí? Sí Sí ¿Un moretón? Totalmente Pero un moretón alargado Escuchame ¿Un moretón dónde? ¿En qué parte? ¿En la frente? No, en esa parte no En esa parte no No se iban a animar No se iban a animar ¿Y te vas a...? Ahora me voy a escapar Me voy a disfrazar de ratita morando No Muy bien Por favor, cuidemos la integridad de Luis Sí, claro, claro, claro Periodista independiente Sí, absoluta Y audaz Sí Un número uno Se meten en todas partes Un gran abrazo a Marcelo Viñera Que nos escucha siempre Bien, bien Nos manda saludos Bien Otro para Edgardo Alfano Sí, claro Un colega nuestro Gran colega Un beso, Edgardo Un genio Siempre está ahí del otro lado Que hoy se enteró de su nuevo programa Sí Sí, sí, sí A ver, ¿quién más? Nos manda saludos A ver, estoy revisando el Instagram Tranquilo, tranquilo Nor Nor dice ¿Cómo nos divierten, genios? Gracias, besos Bueno Bueno Besi Bueno Daniel Caro también Nos escucha siempre Bien Eh, ¿quién más? Dice Eh, JC Mirá Dice Llegó el mejor momento del día Bueno El pase Qué bueno Qué genio que es Sergio, ¿no? Muy bueno Se manda una flor de ca... No Después arregla solo un poquito Y se lleva el crédito de Super Sergio Tremendo Y la gilada compra Tal cual Tal cual Qué dirá Quique Que tiene calle de verdad como Willy Claro Claro, claro Espere, Carlos Vamos a saludar a la gente de YouTube 3.300 Patricia de Palma María Graci Willy Banana Willy Jesús Rodríguez Miriam Elizabeth Paz Alicia Escaiano Adriana Zapulla Rubén Mengarelli Pablo García Pablo González Alberto Casado Patriz Sánchez Mario Ricciardi Ricardo Slavin Hilda Stañaro Mauricio Marín Por supuesto Lucía Cabalcante Celeste Bueno, hay un montón Es imposible leerlos a todos Pero cumplimos como cada día Loli Cornel También dice Me hicieron el jueves Mónica Inés Jiménez También nos manda saludos Bien ¿Quién más? Casimiro Mirá Nos manda Mirá Carlos, buenas tardes Como siempre son geniales Describiendo el Kikaos Que estamos viviendo Te dejo uno de Jaimito Tranqui Ah, Jaimito Tranqui Ojo Jaimito Tranqui Sí, sí A ver Jaimito le pregunta a su padre Papá, ¿qué es la política? Oh Mirá, para que lo entiendas Mejor tomemos nuestra casa como ejemplo Yo soy el que trae el dinero a casa Así que soy el capitalismo Tu mamá es la que administra ese dinero Por lo que la podemos llamar el gobierno Ajá Nosotros cuidamos de vos Por lo tanto serías el pueblo A la empleada doméstica La podemos llamar la clase trabajadora Claro Y a tu hermanita El futuro Claro ¿Entendés? Jaimito dijo que no estaba seguro Y que debía pensarlo Esa noche vio que lloraba la hermanita Porque había ensuciado el pañal Entonces fue a la habitación de sus padres Pero encontró a su mamá dormida Fue a la habitación de la empleada doméstica Y ve a su padre en la cama con ella Jaimito golpea la puerta Pero no responde y se va a dormir A la mañana siguiente Jaimito le dice a su padre Que entendió lo que era la política Dice Mientras el capitalismo Abusa de la clase trabajadora Y el gobierno no le hace caso a nada El pueblo es totalmente ignorado Y el futuro está lleno de mierda Tremendo Tremendo Y el futuro está lleno de mierda 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 Y el futuro está lleno de mierda